El Club Rotario Nuevas Generaciones ya se prepara para la tradicional carrera, actividad a través de la cual recaudan fondos económicos que son destinados a mejoras en hospitales públicos de Nuevo Laredo, informó Jorge Arturo García Madrid, presidente de dicho club. Indicó que algunos de los nosocomios que son beneficiados en sus instalaciones son el Hospital General y el Hospital Civil, ambos con gran demanda entre la ciudadanía. Bueno, próximamente estaremos también realizando la carrera, la carrera Rotaria el próximo 27 de noviembre. Esos eventos son para recaudación que posteriormente se convierten en donaciones generalmente al Hospital General en el área de UCIM, que es nuestro compromiso, y a diversas instituciones también.